A una semana de que inicia el periodo de Semana Santa y Pascua, existe el temor de que las playas estén abarrotadas de turistas provenientes de otras entidades, señaló Diana Carrasco Alcántara, subdirectora de Epidemiología. Ante este escenario, la Secretaría de Salud insiste en que no es recomendable acudir a balnearios para evitar las aglomeraciones de personas y, por lo tanto, la aparición de brotes epidémicos. Para nosotros las playas es algo muy cercano. Nosotros como colimenses tenemos la bondad de contar con ellas. Sin embargo, sigue habiendo personas que vienen de otros estados que vienen a visitarnos y justamente vienen sin las medidas de prevención. Quizás nosotros que vivimos aquí sabemos que nuestro estado ya es el uso obligatorio del cubrebocas. Entonces, ya estamos más familiarizados con todas las medidas y con el ABCD contra el COVID. Considera que es difícil para las autoridades municipales y sanitarias tener un control de los turistas que acuden a las playas o los balnearios tradicionales, por lo que apela a la responsabilidad de los visitantes y de las familias que buscan esos lugares de esparcimiento. Para todas las personas comentarles que no es como recomendado acudir, ni mucho menos estar en lugares de las mismas playas donde hay mucha aglomeración, porque eso iría entre uno de los puntos que es el ABCD contra el COVID, que es mantener la sana distancia de al menos de dos metros. En otro tema, la funcionaria estatal precisó que en estos momentos es difícil establecer un calendario de vacunación. Comentarles que ya se han hecho las gestiones correspondientes con la federación, sin embargo, también para ellos es complicado tener esta calendarización, ya que depende del arribo de las vacunas por parte de las casas farmacéuticas a nuestro país. Entonces, en este sentido, comentarles también que nuestras redes sociales en Facebook, en la página oficial de la Secretaría de Salud, una vez que nosotros ya podemos tener con el calendario de la aplicación, se están publicando. Estén bien pendientes de estos sitios para que en cuanto vean la notificación, ustedes nos ayuden a hacer llegar este mensaje a más personas compartiendo el mensaje. Sobre las jornadas nacionales de vacunación, señaló que están suspendidas como campañas intensivas, sin embargo, existe una campaña permanente de vacunación en los centros de salud para cubrir los esquemas completos de los niños menores de cinco años. Noticias 12.1, Marcos Rivera.